Dennis, se vuelve el Cusca con FAS. Recuerdo que hace un par de jornadas debutadas con el equipo aquí. El resultado no fue el mejor, pero hoy de vuelta con el azul y rojo y se logra una victoria que también tiene como premio de liderato. ¿Cómo te sentís? Sí, en aquella ocasión tuvimos la mala suerte de haber perdido contra el Llanza. Hoy fue diferente. Veníamos aquí a sacar los tres puntos y a buscar el liderato. Lo conseguimos y nada, nos vamos feliz. Por mi parte me voy feliz. Volví aquí y gracias a Dios nos vamos con una victoria. Se ve también un Dennis que a poco va recuperando, que ya también cada vez suma minutos. Me imagino que eso también es algo que te motiva mucho, Dennis. Sí, es demasiado motivante por ahí. Gracias a Dios vengo trabajando fuerte tanto en los entrenos como en los partidos. Por eso hoy se me da la oportunidad de regresar a selección, a intentar seguir sumando minutos, seguir aportando. Y gracias a Dios dentro del campo me siento mucho más confiante, mucho más decidido a lo que voy a hacer. Y nada, esto es para seguirle dando, para seguir trabajando. Un plantel en el que en realidad hay mucha competencia, pero creo que una competencia sana y también se ve en la camaradería, Dennis. Sí, claro. El camerino gracias a Dios está unido. Por ahí el profe ha creado un grupo sano, un grupo competitivo, pero la competitividad, como vos decís, es sana. Y bueno, cada quien va tomando su puesto. Por ahí aflojamos un poquito y te lo gana el otro, pero todos somos felices mientras el equipo siga sumando de a tres y como ahora que nos vamos con el primer lugar. ¿Qué podemos esperar de esta fase en la segunda vuelta que arranca el próximo sábado? ¿Crees que le falta todavía esta fase engranar? ¿Podemos esperar cosas mejores? Sí, todavía se puede mejorar. Sabemos que somos un equipo competitivo, salimos a todas las canchas a competir, pero hay cosas que mejorar por ahí. El profe va a detectar en lo que podemos mejorar y seguir haciendo lo que venimos haciendo mejor. Gracias a Dios cerramos la primera vuelta de la mejor manera y esperemos la segunda inicia de la mejor manera también. Gracias. Gracias.